Dices más con su silencio que dices con sus palabras Cuando voy a tocarte no puedo respirar Buenas noches Buenas noches ¿Están sozinas? ¿Tú te ven aquí? Ahí estaba dando la lida en el roteiro ¿Todo bien? Sé, estoy un poco cansada, dormí poco ¿Tú también hay insónia? Sé Bueno, entonces voy a dejar de descansar un poco No, no se trata Esperaba esperar que pienseguir para ver si quería pasar el texto ¿Todo bien? Claro, pero y el Eric? No sé, creo que está atrasado, un problema Ah, ¿Es? Está, vamos pasar. Está adiantado. Me dice una cosa. ¿Qué pensaste de que el Erick pedimos para nosotros leer el Prost? ¿Sabes lo que yo creo muy interesante? Porque hay una fase en mi vida que necesitaba leer el En Busca del Tempo Perdido. ¡Dios de Dios! No es fácil, Erick. ¡Nuestra señora! Para leer tres mil páginas, necesitamos de una motivación. ¿Y cuál es esa motivación? Bueno, en la época, yo le por amor, por amor. Por amor. ¿Quieres pasar el texto todo? ¿Tú bien? ¡Tú bien! Voy a pasar. ¡Vamos a pasar! ¡Scalete entra! Tom Blasey. Es como un sueño ¿Qué tengo en mis brazos? Dices más con su silencio ¿Qué dices con su corazón? 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 No quiero hablar sobre eso. ¿No fue para eso que te viene hasta aquí? ¿Para me contar como fue tu conversa con él? ¿Qué dices con él? ¿Qué dices con su corazón? Impresionante como nos nos engamos con las personas. ¿Qué dices con nosotros? ¿Qué dices con nosotros? No, estoy diciendo de mí. Yo realmente creo que él está me traiendo ¿Por qué que usted acha eso? Porque yo pegué una mensaje en el celular de él Enquanto él estaba en el baño Y estaba extraño, yo no conseguía entender Lo que yo estaba hablando Simón, ¿qué que usted quiere de él? Yo quiero la verdad, Scarlett Yo casi no hablo más con mi marido Él senta a mi frente al jantar Y no mira para mí Yo estoy me sentiendo tan rejeitada Yo nunca me sentí así en mi vida Él es mi marido, ¿sabes? Yo tengo una relación de cumplicidad con él Yo tenía, ¿no? Tal vez él quiera alguna cosa más de usted, no sé ¿Qué que usted da para él? ¿Cómo así que yo do para él? ¿Cómo que es la relación de ustedes? ¿Se hace amor con él? No necesito de hablar eso No hace parte de nuestro contrato Simone Você puede hablar lo que usted quiere Comigo Yo estoy aquí para usted Yo voy a enseñar a seducir su marido No es porque usted hace programa Que usted entiende más de seducción que yo Es exactamente por eso Que yo entiendo más que usted Que yo entiendo más de seducir su marido 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 Ser linda Ser inteligente Quem não te deseja? Você vai chegar na sua casa e vai perguntar pro seu marido o que ele quer que você faça essa noite. Você vai fazer exatamente o que eu tô falando pra você fazer. Vai ficar completamente disponível pra ele. Vai satisfazer todos os desejos dele. Você é linda. Corta. 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 Gracias.